En este video vas a aprender dos opciones de inversión de corto plazo y largo plazo. Al vez te diste cuenta que Mercado Pago no rinde absolutamente para nada. Dentro de la plataforma de Invertir Online, que no está patrocinando este video... Oye, se podrían poner las pilas, ¿no? Y mandarme un mail para hacer algo de contenido. Como te decía, te voy a mostrar dos opciones de inversión que están dentro de IOL, de Invertir Online. Que si no conoces, acá arriba, te mando a ver ese video donde vas a entender cómo funciona la plataforma. Es un lugar que es completamente gratuito para suscribirse y poder hacer tu cuenta e invertir realmente de verdad. En acciones, bonos, CDRs, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión. Son un montón de opciones que tenés dentro de la plataforma. Como te dije, no está patrocinando este video. Lo que sí podés hacer es unirte a este canal, ya que creé la opción de Miembros. Que ahí te va a dar el beneficio de ser un seguidor destacado para poder tener info extra de inversiones. Dentro de la plataforma vas a poder encontrarte esto que estuve leyendo. Y me parece muy interesante compartirte, ya que está muy detallado. Y te va a servir para entender cómo funcionan inversiones a corto plazo y a largo plazo. Vamos a la página. Antes de empezar, quiero contarte que este contenido que hago es totalmente gratuito. Pero podés sumarte a los miembros del canal que va a hacer que seas un usuario destacado. Entonces tu nombre, cuando pongas un mensaje, va a estar distinguido del resto. Y te voy a poder dar prioridad en los comentarios o si querés sugerirme hacer contenido de algún tipo de inversión en particular. O simplemente querés tener la prioridad dentro de los mensajes abajo en la caja de comentarios. Eso me va a ayudar a que puedas seguir invirtiendo y mostrarte más cosas dentro de esta plataforma o de otra. Pero te vuelvo a repetir. Esto es una ayuda de ustedes hacia mí. El contenido del canal es completamente gratis y así seguir haciéndolo. Una vez dentro de Invertir Online, nos vamos a encontrar en este apartado de acá en qué invierto. Y acá nos va a dar una pauta e información que está bastante buena. ¿Cómo nos protegemos de la inflación? Vamos a leer un poquito y ver de qué se trata. Tene paciencia porque aprender sobre finanzas es solamente dedicar tiempo e informarse. Se publicó el dato de la información del mes de enero y hoy, más que nunca, a ver en qué invertir es clave. Te acercamos alternativas de inversión para ayudarte a proteger tus ahorros. Conoce todo en este informe. Y en los aspectos clave, nos cuenta que el miércoles 14 de febrero, el INDEC difundió los datos de inflación para el mes de enero. Con la variación mensual siendo 20,6 y la interanual del 254,2%. Esto básicamente te está contando que mensualmente, en estas fechas, se conoce el dato de inflación del mes anterior. Lo cual te refleja, como dice claramente ahí, cuánto fue ese número de inflación. Todos los meses vas a poder enterarte, gracias al INDEC, la data de cuánto se está manejando en Argentina, que es donde estamos, el total de inflación que sufre la gente y que obviamente le impacta de lleno. Vamos con el punto 2. Dice que este último dato reflejó una desaceleración respecto a la cifra reportada el mes anterior, que sería diciembre, que se ubicó en torno al 25,5%. O sea, serían 5,1% menos en enero que en diciembre. Esto es para que entiendas por qué en ese mes, tal vez, la vida te costó un poquito más. Y el supermercado, y etcétera, etcétera. Según el último relevamiento de expectativas del mercado, que sería la sigla REM, difundido por el Banco Central de la República Argentina, que sería el BCRA, esas son las siglas de cada cosa que te acabo de nombrar, las principales consultoras pronostican que la suba de precios sea del 227% para los próximos 12 meses. Claro, no te lo puedo contar. Eso es lo que pronostican. Si vos estabas pensando, che, ¿y cuánto será anual? Bueno, esto es lo que pronostican ellos. Ahí a que sea cierto, sea más o sea menos, puede fallar, decía Tuzán. Pero se entiende que esta gente que pronostica este tipo de cosas, algo debe saber. La idea es que no salga 10 veces más o 10 veces menos, porque si no, evidentemente, se deberían dedicar a otra cosa. Así que tomando en cuenta, destacamos los siguientes instrumentos para invertir. Esto no es algo que yo te esté recomendando. Es algo que recomienda la página de Invertir Online. Si usas otra plataforma, comentame por favor en los mensajes cuál es y si vale la pena realmente estar en esa plataforma. A corto plazo, por ejemplo, tenemos la letra CER con la sigla X20Y4. Esto, evidentemente, es el nombre que tiene este instrumento al cual vamos a poder invertir. En primer lugar, pensando en el corto plazo, para los que quieran saber en qué puedo invertir de una manera que no tenga tal vez la plata un año, dos años o seis meses, como puede llegar a ser el plazo fijo UBA, que debería hacer un video de eso. Porque mucha gente está recomendando ese instrumento de inversión. La inversión en el plazo fijo normal, para mí, para mi punto de vista, no es rentable. Pero el plazo fijo UBA pareciera ser que mucha gente la está recomendando. También va en ello lo agresivo o moderado que seas invirtiendo. Eso es totalmente muy personal. ¿En qué me recomendás invertir? Bueno, yo por ahí voy con cosas que son completamente agresivas porque no tengo ningún inconveniente, entre comillas, perder plata y después esperar a que eso remonte. Pero por ahí tu realidad es muy distinta. No sé cómo será si no me la comentás. Lo que te puedo explicar es esto que vas a leer ahora y que vos saques tus propias conclusiones. Por eso la información es para escucharla, analizarla y entenderla. Siempre digo que si estás apurado y querés una solución en 30 segundos, dedícate a otra cosa porque las inversiones son para estudiar. Y vamos a hacer eso. Vamos a la página. En primer lugar, pensando en el corto plazo, sugerimos invertir en la letra X20Y4, que ajusta su capital por el STER, logrando así acompañar la inflación. Es un dato bastante interesante, dado que en el universo de pesos no existe alternativa para cubrirse contra la inflación esperada hacia adelante. Es lo que te comentaba anteriormente. El mercado descuenta niveles de dos dígitos para el mes de enero también. Es básicamente lo que te estaba diciendo antes. Bueno, por eso, algo para que lo tengas en cuenta. Y acá nos da automáticamente la opción de invertir en este instrumento. ¿Qué es lo que pasa si nosotros damos clic a esto? Automáticamente nos va a dirigir a un lugar como para poder hacer la compra de esto que estamos hablando. Que es la letra que te acabo de mencionar. Entonces, esto, acá te figura un precio. Hoy está 0,41% abajo. Y lo que vos podés hacer es directamente invertir. Pones un precio límite. Ya te expliqué en el otro video cómo funcionaba eso. Puedes poner este precio y lo compras automáticamente. Si le das, obviamente, a comprar. Después pones tu contraseña. Y esto estaría literalmente ya comprado o suscrito. La segunda opción que es mediano plazo. Bono SER T2X4. Esto sería un bono que ajusta su capital por SER. Logrando así acompañar a la inflación. Que es bastante parecido a la anterior. Pero, ¿qué diferencias habrá? Asumiendo que el nivel de inflación continúa persistente y alto. Pero, con una convergencia hacia la baja en los siguientes meses. Esta alternativa estará brindando un rendimiento ampliamente superior al plazo fijo. Que es justamente lo que te mencioné en el principio del video. Y para poder comprar, lo que hacemos es dar clic acá. Y automáticamente nos lleva a poder comprar este bono. Asegúrense, obviamente, el símbolo. Que ya se los expliqué en el otro video. Y la función mecánica es exactamente igual. Pero vamos a ver cómo operar estos instrumentos. Que acá, en la página, lo interesante es que te explica cómo hacerlo. Todavía no tenés tu cuenta de IOL. Acá te dice cómo activar tu cuenta. Cómo operar estos instrumentos. ¿Qué es lo que pasa si nosotros damos clic acá? Esto está bastante bien. Por eso yo destaco esta plataforma. A pesar de que yo la uso. No me están pagando nada. Yo te la recomiendo porque es bastante claro. Yo leo esto para aprender. Y acá te dice cómo operar obligaciones negociables, bonos y letras. Esto es un PDF con un temario que te dice absolutamente todo. ¿Qué son estos instrumentos? Cómo operar, compra, venta, bonus track. Ahí te sale Visa Rap cantándote algo. No, mentira, es broma, es broma. ¿Qué son estos instrumentos? Obligaciones negociables. Esto serían las obligaciones negociables con la sigla ONS. Son instrumentos de deuda emitidos por empresas. Se trata de un activo de renta fija. O sea que ya sabes cuánto es lo que vas a percibir o lo que te va a tocar. Que también se lo conoce como bono corporativo. ¿Qué son los bonos? Son títulos emitidos por entidades públicas. Tales como el Estado Nacional, Provincial o Municipal. Con el objetivo de financiarse. Al ser un instrumento de renta fija. Se conoce su tasa de rendimiento y el plazo de pago de los inversionistas. Las letras son títulos de deuda pública a corto plazo emitidos por el Tesoro Nacional para financiarse. Ves que básicamente es lo que yo te voy nombrando. Que son conceptos que yo también aprendo de estudiar este tipo de cosas. Así que si ya te fuiste del video obviamente no vas a estar viendo esto. Pero si te quedaste es muy importante porque acabas de aprender cosas que tal vez otros te cobran. Y yo te las estoy mostrando gratis. Pero valores esto y si te quedaste la verdad que te felicito porque quiere decir que tenés ánimo de progresar. Y no me refiero al plan progresar. Sino progresar en la vida y aprender sobre inversiones. Que tener esta capacidad de aprender es bastante importante para salir de la situación en la que estamos. O literalmente crecer económicamente. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta este archivo que es totalmente gratuito. Lo siguiente sería cómo opero. Y acá te dice claramente. Quiero comprar el bono AE38. Y te muestra cómo sería el proceso. Esto está absolutamente todo detallado. Plazo normal, contado inmediato. Seleccionado la primera operación. La operación se liquidará en 48 horas hábiles. Mientras que en la segunda se liquida en el momento. Ten en cuenta que el precio puede variar entre una y otra alternativa. La comisión no varía. Porque evidentemente por hacer transacciones. Todas las plataformas te cobran más o menos comisión. Polo AE38. En este campo completa el símbolo o el ticker con el que cotiza la acción de tu interés. O sea, la sigla que estás queriendo comprar. Todas están renombradas con correspondiente nombre. Como comercial del plata que es COME. Como te mostré en otros videos. Si tenés dudas con la tuya. Podés buscarla en la selección de cotizaciones. Y ahí te van a aparecer con esa sigla que estás queriendo buscar. Todas las que son más o menos. Si pones la A te va a salir Apple, Aluar. Si hubiese una que te llama Andalucía. Te aparecería también. Con el ejemplo creo que estoy siendo lo más claro posible. Cantidad de montos. Selecciona la primera opción. Podés elegir cuántos bonos AE38 querés comprar. Con la segunda elegís el monto en pesos que querés invertir. Por ejemplo. Y acá te va dando toda la data. Esto está completamente clarísimo. Y acá te va mostrando. Esto es básicamente un tutorial. En esta pantalla tendrás toda la información de tu compra. Completá tu contraseña y confirmá la compra haciendo clic en comprar. Bueno. Y esta es la pantalla. Lógicamente. Que te comentaba yo que no te mostré. Porque no tenía plata para comprar esto. Pero. Básicamente es así. Como ustedes se pueden ir informando. Este video que estoy haciendo es. Para que vos sepas. Las herramientas que tenés tal vez dentro de esa plataforma. Y si tal vez no estás suscrito a esa plataforma. Bueno. Es una de las opciones. No sé cómo será. Bullmarket. Cocos Capital. O cualquier otra plataforma que hay en el mercado para invertir. A mí particularmente me gusta esta plataforma. Porque yo también aprendo. Yo no soy un profesional de la inversión. Soy una persona igual que vos. Exactamente igual que vos. Nada más que soy creador de contenido. Y me animo a contar lo que aprendo. Por eso es que puse la opción de miembros del canal. Para que también esto sea algo que pueda llegar a crecer de a poco. Poder darles la atención a cada uno como suscriptor del canal. Y responder sus dudas. O comentar haciendo un video específico. De lo que me vayan proponiendo ustedes y que tengan ganas de aprender. Es simplemente una colaboración que me va a ayudar a poder invertir en lo que ustedes me vayan sugiriendo en el canal. Para ver el rendimiento que tiene. Y poder seguir creando contenido para que todos aprendamos cómo invertir. Y cómo hacer dinero realmente con las finanzas. Ojalá hayas disfrutado de este contenido. Hoy fue un poquito más extenso este video. Pero creo que son cosas súper fundamentales. Y que de alguna manera u otra las trato de explicar de la manera más sencilla. Sin tanto tecnicismo para que cualquier persona normal que está empezando entienda cómo funciona y cómo va esto. Pueden seguirme en Instagram. Se los agradecería un montón si dejan un like acá en este video. Y comentan abajo algo en la caja de comentarios. Si me ponen info les voy a estar especialmente recomendando un video a cada uno de los que me deje un comentario. Nos vemos la próxima. Chau.